Hola, soy Miguel Riera, editor del Viejo Topo y este es el libro de Carlos Barros La base material de la nación el concepto de nación en Marx y Engels que hemos tenido la satisfacción de editar hace un par de meses y que se puede encontrar ahora mismo en las librerías españolas Sobre la idea de nación, de patria hay, diría yo, bastante confusión en nuestro país Yo vivo en una nación que ha celebrado hace poco tiempo los mil años de existencia, Cataluña Otros dicen que la primera nación que apareció en Europa fue la española que surgió tras el matrimonio de Isabel y Fernando y la conquista de Granada y la derrota definitiva de los árabes La mayor parte de los historiadores nos dicen que el concepto de nación tal como lo entendemos hoy es una cosa del siglo XIX y que antes no se podía hablar estrictamente de nación Hoy en día, cuando hablamos de España muchas veces se sustituye la idea del nombre de España por el Estado español como si el aparato administrativo del país sustituyera a la idea de patria o nación En fin, todo esto es muy confuso y por eso me parece un acierto lo que ha hecho Carlos Barros de ir a las fuentes marxistas originales para tratar de vislumbrar cuál es la idea de nación en Marx y Engels y aportar elementos para la construcción de una teoría materialista de la nación Carlos Barros explora distintas obras de Marx y Engels y nos aporta muchas iluminaciones muchas, yo diría casi epifanías extrayendo frases de la obra como por ejemplo cuando nos explica que Marx y Engels nos dicen que la génesis de la clase y la génesis de la nación son procesos paralelos o cuando nos explican Marx y Engels nos dicen que en la sociedad comunista se extingue la nación ¿en qué sentido lo dicen? ¿a qué se refieren? cuando nos dicen que el proletariado no tiene patria ¿qué quieren decir? que las patrias desaparecen o que son patrias diferentes todo esto nos lo explica muy acertadamente Carlos con cosas tan, yo diría que relevantes cuando nos explica que el conflicto entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción conduce a la lucha de clases mientras que el conflicto entre las fuerzas productivas y las condiciones de producción conducen a la lucha de las naciones también por ejemplo cuando nos explica algo que de alguna manera veíamos pero realmente yo creo que en fin la mayor parte de nosotros legos en la materia pues dábamos por bueno sin reflexionar sobre ello que es el diferente punto de vista que parecen aplicar Marx y Engels parecen aplicar al conflicto en Irlanda o en Polonia en relación con por ejemplo la unificación de Alemania todo esto son elementos elementos en orden a avanzar hacia esa teoría materialista de la nación de la que hablaba antes que me parecen sumamente útiles a mí desde luego como lector no hablo ahora como erudito que no los oí ni de lejos sino como lector es un libro que me ha ayudado mucho a comprender a comprender la idea de nación vinculada a la idea de clase naturalmente y que no voy a discutir aquí precisamente por esta condición del ego en la materia pero sí que voy a recomendar su lectura creo que es un libro utilísimo que para los marxistas es un libro que les va a ilustrar e iluminar en cosas que crean como yo mismo que creíamos sabidas sin haber reflexionado sobre ellas y esto es todo lo que puedo decir y debo decir sobre el libro muchas gracias